hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo seguido me dejan comentarios que por qué baño a mis perros con agua fría te voy a compartir cuál es la conexión que tengo es una conexión muy sencilla para lograr tener agua tibia donde baño a mis perros todos en la parte de atrás de la lavadora tenemos una salida de agua fría y de agua caliente esta es el agua fría y esta es el agua caliente bueno aquí en el agua caliente puse esta ye esto es para alimentar la lavadora y esta manguera que está aquí fíjate muy bien a dónde va y esta conexión que te voy a compartir la hice precisamente pues para no romper para no poner tubos y bueno esto fue algo muy práctico entonces puse esta ye en la salida de la llave del agua caliente esta manguera que ves aquí va para acá aquí llega es esta viene de acá miren esta es la manguera que te mostré y llega a otra ye que tengo aquí en esta llave hay agua fría entonces aquí llega el agua caliente aquí llega el agua caliente y entra aquí y continúa su paso por esta manguera que estás viendo y aquí entra agua fría ok entonces aquí se hace la mezcla de agua caliente con agua fría bueno ahora esta manguera que te estoy mostrando esta manguera roja que estás viendo mira con atención esta manguera va aquí viene mira aquí viene esta manguera y aquí llega ok entonces aquí tengo mi agua tibia así es como logro tener agua tibia de hecho ahorita te voy a mostrar va a salir hasta un mito te vas a dar cuenta porque cuando abro así de recién sale el agua muy caliente y ya después se mezcla se mezcla con la fría ok pero así es como logro tener la mezcla para esos que me preguntan oye pero bañas a tus perros con agua fría no no los baño con agua fría los baño con un agua tibia siempre les he comentado que sea un tibio inclinado a lo frío ok ahí pueden ver no sé si se alcanza a percibir el humito que sale y ahorita tengo que tener mucho cuidado con el tema de la temperatura del agua porque hemos estado aquí donde nosotros vivimos que es una zona de calor ahorita hemos estado hasta 16 grados lo cual pues es bastante frío para nosotros que estamos acostumbrados a temperaturas de 35 de 40 ok entonces mira ahí 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 se alcanza a percibir el humo ahí lo pueden ver entonces pues así así es como logro tener el agua tibia para los que me preguntaban que como le hacía pues así es y esta manguera la pongo y bueno pues la quito cuando no se necesita y basta cerrar aquí atrás cierro y ya corto el agua caliente o cierro allá la llave atrás de la lavadora y listo ok entonces esta es una conexión muy práctica que pueden hacer en casa si no quieren romper si no quieren así como hacer muchas muchas situaciones para poder tener agua agua caliente para bañar a su perro pues esta es una conexión muy práctica ya la vieron tomé con una Y la salida de agua caliente y combiné con otra Y en aquella llave que es agua fría y listo así logro hacer la mezcla pues espero que este video les sea de ayuda y logren tener el agua a la temperatura que realmente necesita el perrito para el tiempo de baño mi nombre es Alejandro Santillana y nos vemos en un próximo video chau